Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Prensa, el alcalde de Tuluá se pronunció acerca de las obras de reposición de alcantarillado y de inversión que está ejecutando Centro Aguas en el municipio de Tuluá. La Administración Municipal y Centro Aguas adelantan los trabajos de planificación para las inversiones que se requieren en los diferentes sectores del municipio, y asimismo se reduzca la problemática de redes de acueducto y alcantarillado. Casi 19.000 millones de la inversión que se debería hacer desde el 1 de julio hasta el 39 de diciembre del año 2017. Desde el 1 de julio del año 2016 al año 2017. La inversión debe ser de 21.000 millones, 21.300 millones. Y a la fecha solamente se han invertido cerca de 2.400. O sea que este año la inversión total debe ser cercana a los 19.000 millones de pesos, hasta el 31 de diciembre del año 2017. Esta inversión va en una proporción para acueducto y en otra proporción para alcantarillado. La ejecución de estas obras es para darle solución a las problemáticas que han dado a conocer la comunidad. Hemos también tenido mesas técnicas para poder exigir y ponernos de acuerdo con la interventoría y con Centro Aguas para atender los requerimientos que la comunidad hace en cada uno de los sectores y que las obras sean acorde entonces a lo que está dispuesto en el plan de inversiones y que atiendan cada uno de los problemas que hoy se están presentando en la comunidad tulueña. Ante esos trabajos mancomunados, se vincularán diversas dependencias de la Administración Municipal. El Departamento Administrativo de Planeación, Hábitda Infraestructura, la Sedama, Movilidad y Gobierno para que estas obras tengan una mayor eficiencia en el servicio, así mismo una mayor eficiencia en la ejecución de estas obras. ¿Qué estamos haciendo y qué se les ha pedido a Centro Aguas? La forma de socializar estas obras no funciona con vallas, con volantes, con redes sociales ni tampoco con las emisoras, porque hay personas que de pronto son ajenas a emisoras, ajenas a las redes sociales. Lo que estamos solicitando a la Centro Aguas es que este plan de inversión sea socializado a través de audiencias públicas, a través de audiencias donde se hagan directamente en los sitios para que la gente tenga la claridad de qué inversiones se van a hacer. Inversión de las obras que superan los 15 mil millones de pesos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.